Pretty boy, terry boy La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura La estoy buscando, desatar el fuego en su cintura Si dura, pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura Vecidora, pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Pégate a mi cuerpo, y con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagan preguntas Si ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá Será boripa o de Panamá Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Te juro que esta noche te estoy bailando Y mi única meta se amanece junto a ti Ese pelo lacio y esa dos mesitos de gimnasio Te juro que esta noche te estoy bailando Y mi única meta se amanece junto a ti Amanece junto a ti, baby Me estoy calentando, me estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Y estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Y estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Para que suba, suba la temperatura Felipe Palacios Anda, atrévete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspira mal oído No tengas miedo, solo haz lo que te pido Ah, mi amor Primero llevarte A solas alguna parte Donde pueda acariciarte Segundo besarte En la ropa yo quitarte Y la tercera enamorarte Mami, sube la mano Dame de vuelta Date tu trago Que esto si está caliente Que deje pa' mi vente Y juro que esta noche Te estoy bailando Mami, mi cameta Su amanece junto a ti De esos pelos lacio Y de esos dos besitos de lluvia Y juro que esta noche Te estoy bailando Mami, mi cameta Su amanece junto a ti Amanece junto a ti, baby Lo estoy calentando Lo estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego En su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Lo estoy calentando Lo estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego En su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Dica la chus Yo soy Maluma, yo soy Maluma, baby Tú ya me conoces, mi amor Dirty boy Dirty boy, baby Pa' que, pa' que, pa' que Josh, the secret code This is my music My music La temperatura SShot-SShot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-